Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Luis Flores. Luis, desde el 2003 no participabas en un torneo del distrito. Vienes y ahora participas con Huellas del Siglo. Habías participado anteriormente con Mauricio Valles. ¿Cómo te sentiste en el día de hoy? Bueno, muy bien, gracias a Dios, me sentí bien. Al fin ganamos, que es lo más importante. Físicamente me siento bien y tenemos un excelente grupo de jugadores que tienen experiencia aquí en el país. Y tenemos un buen novato en Noel. Y se ha acoplado muy rápido. Nos faltan un par de prácticas, nos faltan prácticas. Hemos tenido solamente dos, pero por ahora vamos cogiendo ritmo poco a poco. Estás bajo las riendas de Ayata. ¿Cómo te has sentido en las prácticas y ahora en este partido bajo sus encomiendas? Muy bien, muy bien. Ya yo he jugado, él era mi asistente varias veces en el pasado. Y es un excelente coach. Él permite que los jugadores hagan su trabajo. Tiene buenos sistemas. Y él da mucha confianza a todos los jugadores. Le da responsabilidad también de que cuando cometen errores defensivos o ofensivos, tienen que hacer ajustes. Es bien exigente en ese aspecto, pero es un excelente entrenador. Te vimos muy bien hoy en cancha. Tu salud, tus piernas, ¿cómo están? Gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Con dame la oportunidad de poder jugar de nuevo. Ya, gracias, de nuevo reitero, gracias al Señor. No tengo ninguna clase de molestia en mi cuerpo, en mis rodillas. Ya tengo tres años básicamente fajado, jugando de nuevo. Y nada, me siento fenomenal. ¿Algún cosquilleo cuando entraste hoy al tabloncillo y recordaste de que tú hace un tiempo habías jugado en este baloncesto del distrito? Tú sabes que yo soy uno de los jugadores que cada vez que sale a la cancha siente coquilleo, como tú dices, un poco de nervio, porque esto no es garantizado. Cada vez que tú sales a la cancha, si tú te integras, trabajas fuerte y tú respetas el juego, yo entiendo que tú tienes que tener ansiedad de jugar bien. Y eso causa cierto nerviosismo en el principio del juego. Pero ya, como equipo, habíamos trabajado bastante los últimos tres días para este partido. Lo que nos permite a nosotros y me permite a mí tener confianza, no solamente en mí, sino en mi compañero. Y eso hace todo mucho más fácil. Un mensaje ya para la fanaticada de Huellas del Siglo. Los que viven ahí en Cristo Rey, ¿qué pueden esperar de Luis Flores y de este club de Huellas del Siglo? A la cancha, vamos a dar el 100%. No garantizamos victorias, pero sí vamos a luchar y a pelear para traer las más victorias posibles. Al igual que se den la oportunidad de venir a apoyarnos, porque, como dicen, la fanaticada de Tuceto, hombre. Y lo necesitamos, queremos que estén aquí. Y le pedimos que vengan lo más posible. Estuvimos conmigo. Está de regreso en el baloncesto del Distrito Nacional.